Mi nombre es Emily de Urias, soy fundadora de Belú Cacao. Nosotros hacemos chocolates con dos ingredientes principales, cacao y caña de azúcar del Salvador. Somos un equipo de cuatro mujeres que trabajamos directamente con los agricultores de cacao. En los últimos dos años hemos ganado ocho premios internacionales, seis de ellos en Europa. Así que estoy súper emocionada de estar aquí y le doy las gracias a la CIEC y a la Unión Europea por darme este empujón a probar ese mercado. Bueno, yo recibí la invitación para participar en el Eco Bootcamp. Sabía que iban a ser muchos meses de estar en reuniones, de hacer trabajo. Siempre había sentido que el mercado de Europa era un poco inalcanzable y que estaba lejísimo para mí. El Eco Bootcamp realmente me ha dado como el empujón para hacerlo. El Salvador es un país tan pequeñito que el mercado es de nicho. Entonces eso también genera una gran presión de venta. Entonces cuando hay un mercado más grande uno dice, bueno, hay mucho más. Venía con una idea, como siento como que bien rígida, de tener que vender, hablar profesionalmente, los precios. Me abrumaba todo el tema logístico. Pero creo que es mucho más humano al final del día. Y eso creo que me ha gustado. Creo que es lo que más me ha gustado en todo el viaje.